Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Mérida. El día de hoy traigo para ti un tutorial para realizar un accesorio para las damas de honor en el caso de una fiesta de boda en donde puedas lucir, puedas hacer que todas las damas de honor luzcan una pulserita muy significativa para ese momento. Comenzamos. Para realizar este accesorio vamos a ocupar perlas del número 6, en esta ocasión decidí que sean del número 6, y vidrio en forma de bolita que este es como del número 4, nylon para hacer unos toques que ahorita te voy a enseñar, un pedacito de listón, lo que tengas de listón, yo en este caso lo escogí blanco porque voy a trabajar con flores blancas y rojas, liga y algunos dijes. Este tipo de dijes, cualquier dijecito que encuentres así grande lo puedes ocupar para este accesorio. Para iniciar este accesorio vamos a realizar dos pulseras de estas perlitas, aproximadamente corté 25 centímetros de hilo elástico y vamos a hacer como se haría normalmente la pulserita, solo se van a ir insertando las cuentas de modo que queden así y ahorita la vamos a cerrar, van a ser dos. Listo, pues ya así nos quedó nuestra pulserita, ya nada más para terminar es el nudo sencillo, el de siempre, nudito básico, le pones 2, 3 bien apretadito y se corta. Esta es nuestra primera parte de nuestro accesorio, serían dos pulseras del mismo tamaño, en esta ocasión lleva 31 perlas y ahorita te voy a mostrar el siguiente paso. Como paso número 2, lo que vamos a hacer van a ser estas cortar tiritas nylon aproximadamente son 12 centímetros, de ahí se le va a ir dando la forma que tú quieras y en esta ocasión vamos a utilizar silicón para pegarlas y que den un efecto como de que están flotando en el hilo. Entonces se va a poner el silicón en donde quieres que quede y simplemente se mete y ahí se queda sujeta, le das una pasadita para que se limpie el silicón y listo. Lo mismo del otro lado, se va a hacer un poquito de silicón, se mete la piedrita, ya está, le limpias el sobrante y quedan como flotando. Así lo mismo. Y en esta ocasión se van a cortar cuatro tiritas para que se vean, ahorita les vamos a poner en la pulsera para que se van a ir flotando muy bonitas. listo. Pues ya está aquí. De unos lados puse cuatro y de otros ponía tres así. O sea, tú le tienes que ir dando como la forma que tú quieres que vaya tomando. En medio lo que hice fue las cuatro líneas las uní con un pedacito de liga, se enrolla, se hace el nudo y ya queda. Puedes hacerlo al principio o cuando ya tengas esta. Yo decidí hacerlo antes, ¿por qué? Porque así ya tengo mi parte del centro y ya empiezas a ver cómo queda tu arañita aquí formadita. Entonces, de este lado tres, de este lado cuatro, esa se la vas a dar tú a como a ti te guste, pero tiene que quedar algo así. Nuestro siguiente paso va a ser con el pedacito de listón que te mencioné hace rato, le vamos a poner un poco de silicón, pero vas a llenar todo el de este para que le dé como espacio a la hora de pegar la pulsera. La pulsera de la parte en donde se unió se va a abrir y se va a pegar en esta parte. Pero tienes que cuidar que el silicón seque para que le dé el espacio, si no, no le va a dar el espacio. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Del lado donde se unió se va a pegar. Aquí. De este modo. Y ya una vez que está así, le vamos a echar más silicón nuevamente para tratar, tratando de que dé el espacio, para que, porque ahí se va a pegar la flor. Se va para acá, igual aquí y aplastas y esperas que seque. Para que el silicón haga ahí su, su labor de secarse en duro y ya. Vamos a repetir lo mismo por la parte de abajo. Silicón. Esta sería, quedaría así. Ya tenemos el espacio aquí que es donde se va a pegar nuestra florecita y nuestro dijecita. Ahora sí, en esta parte vamos a poner un poco de silicón, que es donde vamos a pegar nuestro ramito de cristalitos. Y se va a pegar de este lado. Igual, más silicón en esta parte. Y se cierra aquí. Debe de quedar así. Aquí ya está duro por el silicón. Ya entonces ya tenemos nuestro espacio para seguir pegando las cositas que nos faltan. Listo. Pues en esta ocasión el dije que elegimos fue este. Aunque es un dije para colgar en cadenita, le vamos a hacer la adaptación a la pulsera. Lo que hice fue poner una argolla y meterla sobre el listón que ya estaba pegado, solo para tener un poquito de, de, que se sostenga ahí pues. Entonces, ya nada más lo que resta hacer es nuevamente para fijarlo, le voy a poner mucho silicón, solo para que no se vaya a desprender y acomodarlo. De esta forma. Y una vez que ya queda fijo donde lo quiero, que sería de este modo. Ahí está. Le vamos a echar un poquito más de silicón para reforzar. Y esperar que seque. En estos casos, mientras más silicón le pongas, más seguro está y más este, más tranquilidad tienes tú de que no se le va a deshacer en el evento la pulserita. Listo. Ya por último, elegimos nada más ponerle una florecita para que no se vea tan tosco y en este caso nuestra perlita es chiquita, nuestro dejecito luce. Luce muy bien con esta nada más. Entonces, nuevamente volvemos al silicón, echamos silicón en toda la parte baja de la flor, de este modo, y encontramos el huequito que hay aquí entre el dije, el cristalito, y empezamos a pegar los pétalitos para abajo. Listo. Se acomoda. Lo acomodas perfectamente bien. Y nuevamente echas silicón en las orillas para que la flor quede pegada al listón que pusiste en la parte de abajo. Listo. Quitas los excesos de silicón y así es como queda nuestra pulserita. Listo. Pues ya terminamos nuestra pieza. Esta es nuestra pieza final. Recuerda mucho que puedes siempre elegir los materiales que tú creas convenientes porque dependiendo del material que elijas es como va a cambiar todo el diseño y le puedes meter tu propia personalidad a estos accesorios. En esta ocasión yo elegí perla, vidrio y una flor roja muy chiquita. Para esto puedes hacerlo mucho más grande. Puedes poner flores que se noten desde muy lejos. Puedes ponerlo incluso con cristal. Puedes intercalar entre perla, cristal, vidrio. Esa es tu elección. Esta pieza, el precio sugerido que yo te doy en un modo bastante conveniente, sería aproximadamente de 125, 150 pesos. Y de ahí para arriba lo que tú quieras con el material que tú decidas comprar, estaría perfecto. Ojalá que te haya gustado. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Obligo Yería o Alicia Mérida. Y hasta la próxima.